Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordaremos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Comenzamos este programa contándoles que, aunque ha terminado el curso académico 2018-2019, en la UMH no cesa la actividad porque mañana martes 2 de julio arrancan las pruebas de acceso a la Universidad de la Convocatoria de Julio en la Comunidad Valenciana y, naturalmente, estos exámenes se celebrarán también en los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández. Las notas se conocerán el 10 de julio y mucha suerte a todos los que os presentáis. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada, pero antes de empezar reciban un saludo de mis compañeros Sergio Javaló y Borja Cabrera al mando de los controles técnicos y el mío propio, Abraham Rico. Hoy es lunes, 1 de julio de 2019, y esto es Informativos UMH. Empezamos. La primera noticia que vamos a abordar tiene que ver con el Dátil UMH Team, un equipo conformado por un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández, que participará en el concurso internacional Shell Eco Marathon, con un vehículo creado por ellos mismos. Ahondaremos en los detalles técnicos de la prueba el vehículo con la entrevista que la compañera del Servicio de Comunicación de la UMH, María Campos, les ha hecho a alguno de los integrantes de este equipo, Santiago Lorente, Paula Rivera y Ángel Salar, todos ellos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Además, sepan también que durante los meses de julio y agosto la UMH continuará con los intercambios lingüísticos organizados por el Club Erasmus Experience y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Luego les damos más detalles de dónde y cuándo se celebrarán. A mes a mes, como es tradición una vegada a mes, el Compaín de la Oficina de Llengües de la Universidad nos ha preparado las propuestas dosis y formación en la seua sección cultural. La Universidad Miguel Hernández presentaba la semana pasada el Dátil 19, un vehículo de bajo consumo con el que un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH participará en el concurso internacional Selecomarazón, que se celebrará del 2 al 5 de julio en el entorno del histórico circuito de Brooklands, cerca de Londres. Para conocer más detalles, hoy están con nosotros los miembros del Dátil UMH Team Santiago Lorente, Ángel Salar y Paula Rivera. Bienvenido a Informativos UMH, Santiago, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Muy buenas, Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, Santiago, vamos a empezar un poquito contigo. Cuéntanos, para todo aquel que esté escuchando por primera vez hablar sobre el Dátil, que es complicado, pero puede pasar, ¿en qué consiste exactamente? ¿De qué se trata? Es una competición, bueno, el coche es un coche de muy bajo consumo, fabricado totalmente aquí en la universidad, diseñado aquí y fabricado por los estudiantes y componentes del equipo. Paula, estábamos contando que la presentación tuvo lugar la semana pasada, se han realizado muchas mejoras, ¿nos puedes comentar algunas de ellas? Sí, partimos de un coche completamente nuevo y a partir de ahí hemos ido mejorando tanto la electrónica como la mecánica y la verdad que todo lo que hemos ido pudiendo hacer, reduciendo peso y todo eso, lo hemos ido haciendo. ¿Algo que añadir, chicos? Bueno, se ha fabricado un nuevo sistema de ruedas libres, que no podemos confirmar exactamente cuál es el mecanismo, por qué es secreto, pero tenemos constancia, lo hemos probado ya que va muy bien. Digamos que no queréis desvelar demasiado, ¿verdad? Sí, el coche va muy optimizado, tenemos pequeños detalles que es mejor guardándolos para nosotros. Muy bien. Bueno, Ángel, cuéntame, como ya estábamos comentando también, ¿vais a participar en el concurso internacional Selecomarazón? Cuéntame un poco en qué consiste. Sí, pues mira, la competición se basa en varios días de competición, en los que los primeros días se harán unas pruebas libres para poder configurar el coche y adaptarlo al entorno del circuito. Y luego en sí la competición son tratar de dar 11 vueltas en el que el coche tiene que estar dentro de un rango de velocidades y nos darán un consumo de combustible, el cual cuando terminemos esas 11 vueltas se hará una ponderación y se sacará el kilometraje total del coche. O sea, que gana el que más haga con menos combustible. Efectivamente. Muy bien. A mí me gustaría conocer un poco la experiencia de cada uno, ¿vale? Sois un equipo de 7 estudiantes de grado de Ingeniería Mecánica, los que habéis participado durante 9 meses, si no me equivoco, durante la construcción del prototipo dátil 19. Santiago, cuéntame tú un poco cuál es todo el trabajo que hay detrás. Bueno, pues yo personalmente este año me he dedicado, porque estoy haciendo mi proyecto de fin de carrera con el equipo y estoy desarrollando un banco de pruebas electrónico controlado con Arduino y este año básicamente me he dedicado a eso y a las piezas de fibra de carbono. O sea, que te has metido de lleno en esta aventura, ¿verdad? Con el trabajo de fin de grado. Paula, tu experiencia es un poco distinta porque tú eres la piloto. Véntanos. Sí, sí. Además me estreno. Me estreno como piloto. Es algo que no había hecho nunca antes. Llevo 4 años en el equipo y igual participo en todas las fases de fabricación del coche y este año aparte el premio de llevarlo. Luego además eres la que va adentro, ¿cómo es meterse ahí? Pues la verdad que parece desde fuera mucho más horrible de lo que luego es dentro. La verdad que es bastante divertido y luego este año que estoy en contacto con los compañeros desde dentro del coche lo vamos a llevar mucho mejor y va a ser mucho más divertido aún porque no voy sola adentro. Ángel, tu experiencia. Cuéntame. Pues yo vengo del mundillo también del metal, entonces junto a Santi hemos estado desarrollando y yo me encargaba más de la fabricación del banco de pruebas, además del banco de pruebas que ya teníamos a medio hacer, lo hemos reparado y lo hemos preparado para que el coche se pueda optimizar más de cara a la competición. Chicos, una pregunta. Falta nada ya para que os vayáis. ¿Los nervios cómo van? Bueno, van ahí. Van ahí, ahí. Van, van fuertes. Muy fuertes. De cara a la preparación vais bien, ¿verdad? Tenéis ya todo previsto. Vamos muy bien preparados y ya es simplemente llegar allí, poner el coche a punto, salir a pista y que todo salga bien. Muy bien. Bueno, pues antes de despedirnos, le deseamos desde Informativos UMH toda la suerte a los integrantes del UMH Datil Team durante esta nueva aventura y agradecemos a los miembros de este equipo y estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, Santiago Lorente, Ángel Salar y Paula Rivera por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, chicos. La Universidad Miguel Hernández promueve durante los meses de julio y agosto los intercambios lingüísticos organizados por el Club Erasmus Experience y el Vicerretorado de Relaciones Internacionales de la UMH. Los Tampdents se realizarán las tardes de los jueves a las 8 de la tarde en el local céntrico de Elche, Flagertis, ubicado en el Passage Eres de Santa Yusia. Y la entrada es gratuita. Asimismo, además del inglés y el castellano, también podrán hablarse y practicarse otros idiomas. Los intercambios de idiomas se han ido realizando a lo largo de todo este curso académico, alcanzando una media de entre 20 y 30 personas asistentes. Se trata de una de las actividades que permiten la internalización y la creación de vínculos culturales y lingüísticos y que continuará el próximo curso 2019-2020. Con cada dilluns, hoy comencem la semana hablando de cultura y ofrecemos con el nuestro compañero de la oficina de Jengües de la Universidad, Miguel Hernández y Josep Ramón Martínez. Buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Quins activitats culturales podem fer en les propers setmanes? Bon dia a tothom. Doncs mira, si us sembla bé, comencem com sempre parlant de cursos d'estiu, en aquest cas. El nou catàleg de cursos d'estiu està disponible, està ja disponible en el joc web cultura.umh.es. Com sabeu, tracten sobre diverses temàtiques i continguts que estan desplegats en diferents seus de la província. Com ara, per exemple, a Elge, el curs perfil neuropsicològic, avaluació i intervenció en xiquets i adolescents. Per exemple, també a Sant Joan d'Alacant, coaching i intel·ligència emocional. I, per exemple, també a Altea, tècniques d'aprenentatge i transferència del coneixement. I ara passem a parlar de la companyia de teatre de la Universitat Miguel Hernández. Dins del Festival de Teatre Clàssic de l'Alcúdia, la nostra companyia de teatre de la Universitat Miguel Hernández presenta Edipo versus Edipo, basada en Edip rei de Sòfocles. Serà dijous dia 11 de juliol a les 22 hores. La direcció i adaptació de l'obra és d'Adán Rodríguez. Com sabeu, Edipo versus Edipo està basada en Edip rei de Sòfocles i presenta la lluita interna del rei que intenta aconseguir la salvació del seu poble. Recordeu, dijous 11 de juliol a les 22 hores, dins del Festival de Teatre de l'Alcúdia. I ja per acabar, recordar les dues exposicions que estan vigents fins al dia 4 de juliol, Pedagogies Feministes, altres maneres de fer món, i Aprenent a ser artistes, Videotutorials Feministes. Aquestes dues exposicions són a la Sala Universitat i Sala Gris de l'edifici Rectorat, com he dit, fins al dia 4 de juliol. Tota aquesta informació la podeu ampliar en el nostre blog, cultura.umh.es. Moltíssimes gràcies. Doncs prendem bona nota, moltes gràcies i una abraçada, José Ramó. Adéu, adéu. Adéu. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, lunes 1 de julio. Volvemos mañana con más informació sobre la Universitat Miguel Hernández. Se despide, Abre en Rico, hasta mañana. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019